Bienvenidos a AP Vídeos. Disfruta con este vídeo de geografía. No olvides dar like al vídeo y suscribirte. Argentina en el mapa mundial. Argentina en el mapa de América. La superficie es de 2.780.400 km2. Si se incluye la Antártida y algunas Islas del Sur, 3.761.274 km2. Tiene 23 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Conozcamos el top 23 por superficie de las provincias de Argentina. Top 23. Tierra del Fuego. Si a esta provincia se le sumaran Islas del Sur más la Antártida, llegaría a 1.2.445 km2, por lo que sería top 1. Top 22. Tucumán. Top 21. Misiones. Top 20. Jujuy. Top 19. Formosa. Top 18. San Luis. Top 17. Entre Ríos. Top 16. Corrientes. Top 15. San Juan. Top 14. La Rioja. Top 13. Neuquén. Top 12. Chaco. Top 11. Tacamarca. Top 10. Santa Fe. Top 9. Santiago del Estero. Top 8. La Pampa. Top 7. Mendoza. Top 6. Salta. Top 5. Córdoba. Top 4. Río Negro. Top 3. Chubut. Top 2. Santa Cruz. Top 1. Buenos Aires. Provincia. Top 2. Santa Cruz. Top 2. Ahs. Top 2. Mont犬yes. Top 3. Top 2.